Esta semana el portal web del lector ofrece recomendaciones de lectura para el público infantil. Los más pequeños pueden aprender las formas a través de adivinanzas con formas con sorpresa. En el cocodrilo que vino a cenar descubrirán qué es el huevo que se han encontrado lobo y estofado. Y con Juguemos al Escondite con Rana se divertirán descubriendo los animales que están escondidos. Para más mayores mi abuelo tenía un hotel cuenta la historia de un establecimiento que atrae a huéspedes muy singulares. Con el laboratorio de Gérmenes podrán descubrir las peores pandemias de la historia. Y por último mi lazarilla, mi capitán, relata cómo un padre y una hija con escasa visión se imaginan el espacio que recorren.